Elías Villa El pupillo Yo lo enseñaré a este señor Mano Moriel César Barragán Tansolía Hola, muy buenas tardes Ignacio González Manuel Che Barrilla Ignacio Pastrana, servidor Hacer mención especial que No hay nada más bonito Que cantarle a una madre Y me da mucho gusto Ver que nuestro querido Mario Aquí presente Levanta la mano, por favor Trajo a su madre para que le echaran corras Y una canción muy mexicana para ustedes Que popularizó desde Guanajuato José Alfredo Jiménez Que se llama Serenata Huasteca Para ustedes con mucho gusto ¡Bravo! 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 ¡Bravo!